Continuamos con más informaciones, el expresidente Hipólito Mejía dijo este lunes que el discurso que dirigirá toda la nación esta noche se centrará en los temas de corrupción e impunidad a propósito de los casos recientes de irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno. Pablo Luis Santana con más detalles de las declaraciones de Hipólito Mejía. Aunque el exmandatario Hipólito Mejía no quiso responder a ninguno de los cuestionamientos hechos por los periodistas este lunes en el Cementerio Cristo Redentor, dejó claro cuáles serán los temas centrales de su alocución esta noche. Voy a hablar de la impunidad hoy, calzón quitado. Impunidad es mi meta. Impunidad. Impunidad. Y en su caso también. En torno al tema de la corrupción y la impunidad, el senador por el CEIBO Santiago Zorrilla y el diputado por el Distrito Nacional Arsenio Borges pidieron que se someta a la justicia al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, José Joaquín Domínguez Peña, por la venta irregular de terrenos del Estado. Es que todo hecho que incurra en irregularidades para la República Dominicana no puede quedar una simple institución. Tiene que profundizarse para determinar el grado de magnitud de afectación que se le hizo al Estado Dominicano. Entonces que lo sustente, como dice la Constitución de la República y la propia ley, para que pueda haber justicia. Mientras que algunos dirigentes del opositor Partido Revolucionario Moderno afirman que los diferentes sectores de la sociedad están decepcionados por los casos de corrupción registrados recientemente en el actual gobierno. Si hay algo que hay que valorar en este país es el despertar que el movimiento ciudadano a partir de la marcha del 22 de enero ha despertado en todas partes. Yo creo que la presión mediática que ha ejercido la firma de 312 mil dominicanos frente al Palacio ha hecho que el presidente reaccione. Quiero valorar, porque hay que valorar la comisión encabezada por el consultor jurídico frente a dos expedientes, tanto de Corde como del CEI, ha sido responsable. El expresidente Hipólito Mejía hablará al país a través de una red de canales de televisión y emisoras de radio, compuesta por los principales medios de comunicación a las 7.30 de la noche de este lunes. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Tanto diversos diputados aseguraron este lunes esperar que la Procuraduría General de la República pueda preparar expedientes que sean contundentes contra las personas que resulten culpables de recibir sobornos de parte de la empresa constructora Odebrecht. Osiris Mora con la información en la siguiente historia. La revelación de que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, trabaja arduamente para instrumentar buenos expedientes con relación al caso de los sobornos de Odebrecht, ha sido valorada como positiva por parte de algunos legisladores. De manera que nosotros apoyamos cualquier decisión de la Procuraduría en área y en procura de seguir profundizando y buscando lo culpable si lo hubieren. Para hacer un expediente soportable que no tenga absolutamente ningún nivel de fisura, la investigación debe ser dirigida sobre la mayor cantidad de pruebas posible. Pero otros diputados aseguran que el Procurador General no solo se debe limitar al caso de Odebrecht y que debe tocar otras teclas. Ojalá no sea solo para el tema de Odebrecht, ojalá también sea para el tema de los tuscanos, ojalá también sea para el tema del CEA, va a dar la redundancia, y para todos los actos de corrupción, no solo este gobierno, sino todos los actos de corrupción que se han hecho en la administración pública en los últimos años. Solamente han llamado a los del PRM y del PRD, creo, pero falta por interrogar a las gestiones del PLD, que son las de Reinaldo Párez Pérez, Cristina Lizardo, pero también si vamos a cuestionar a los presidentes, que creo que también se debe cuestionar, habría que cuestionar también no solamente a Hipólito Mejía, sino también a Adilu Medina y a Leonel Fernández. Por el caso de los 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado a funcionarios públicos dominicanos para conseguir contratos de obras de infraestructuras, han sido interrogadas más de 15 personas. En tanto que gran parte de la sociedad solo espera escuchar nombres de funcionarios públicos que recibieron sobornos por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht y que los mismos sean sometidos a la justicia. Osiris Mora, Noticias Telemicro. De inmediato pasamos con el comentario de este lunes a cargo de nuestro subdirector de Noticias Telemicro, licenciado Geraldino González. Buenas tardes. Adelante. Muchísimas gracias. En las últimas semanas el gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido en el tapete temas controversiales, temas la mayoría de los cuales tienen que ver con la justicia. El último de estos casos fue la disposición del Poder Ejecutivo de enviar a la justicia, o sea, a la Procuraduría General de la República, el caso de las ventas de tierra hechas por el Consejo Estatal de la Azúcar, mejor conocido como SEA, en donde según reportes de un periódico, allí se vendía tierra hasta recibiendo pagos de dinero en efectivo. Y a nosotros nos parece que el gobierno, o prácticamente el Poder Ejecutivo, debe tomar decisiones contundentes con relación a estos casos. Ojalá que la política que tenga el actual gobierno sea destinada a llevar, como dijo el presidente Danilo Medina, hasta las últimas consecuencias, el caso del SEA, el caso de los tres brazos, el caso de Odebrecht, todos los casos que se le han presentado, porque son casos que han dado mucho ruido, o como se dice popularmente, en el argot popular, mucha agua de beber. La confiabilidad de la sociedad dominicana en la justicia dependerá, en muchos casos, de hasta dónde puedan llevar estas situaciones. Porque si no se llega a condenas por parte de los tribunales de la República, a expedientes bien instrumentados, en donde los jueces no tengan otra alternativa que condenar, sencillamente la confianza de la sociedad dominicana en los tribunales, en la justicia, y en el mismo gobierno, va a ir desfalleciendo cada día más. De manera, pues, que tiene que existir una voluntad política destinada a que no se proteja a nadie. No importa el nombre que tenga, no importa la popularidad que tengan, no importa, como dicen popularmente, las enllavaduras que pueda tener a nivel del Estado. Sencillamente, la sociedad dominicana está pidiendo que se haga justicia en cualquier escándalo de esa naturaleza, en donde se vea afectado el patrimonio del país. Y eso es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias. Y que ojalá se haga. Gracias, Geraldino González. Continuamos con otra información. El dirigente político, César Sedeño, considera innecesarias las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno al caso del soborno de Brecht, tras entender que hay una comisión que tiene a su cargo esa responsabilidad. No puede seguir en este camino que lo ha metido el gobierno del PLD. Aquí hay que tomar decisiones de que se enfrente esa corruptela de una manera efectiva, como se está haciendo en algunos países del mundo, y que aquí tiene que también que llegar hasta las últimas consecuencias, la problemática de la Odebrecht. El presidente Hipólito Mejía... César Sedeño, coordinador del expresidente Hipólito Mejía, mostró su desconfianza en la justicia dominicana en los casos de corrupción. De acuerdo a nuestro corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, el dirigente considera que todos los involucrados deben caer, si es que se quiere actuar con transparencia. Las principales informaciones económicas, parte de las nuevas facilidades que tendrán los usuarios de la Dirección General de Aduanas, es la Ventanilla Única. Ana Hinoa nos cuenta detalles sobre esta y otras informaciones. Adelante, hola, buenas tardes. Se moderniza todo. Qué bueno, qué bueno. Para beneficio de los usuarios, claro. Esperemos que sí. Ahora habrá nuevas innovaciones que más adelante le iremos contando. Qué bueno, qué bueno. Señores, muy buenas tardes. Este programa piloto de Ventanilla Única de Comercio Exterior será puesto en vigencia a mediados del presente mes en los puertos y aeropuertos del país a fin de disminuir tanto a exportadores como importadores tiempo y costos en operaciones comerciales de exportación. Así iniciamos las informaciones económicas de este lunes. Con la finalidad de mejorar la puesta en operación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior en el mes de marzo, exportadores de cacao, ají, espieles y tabaco de todo el país, representantes de unas 60 empresas del sector agrícola y funcionarios de distintas instituciones públicas participaron en un encuentro de socialización sobre el importante proyecto. Asimismo, este programa Buse Exportación será un único trámite con el que estas instituciones darán en forma conjunta las autorizaciones para exportación, importación y mercancía en tránsito en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera de la DGA. El ministro de Industria, Comercio, Imi Pines y presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas, Temístocles Montaz, anunció la aprobación de los permisos para la instalación de 15 nuevas empresas de zonas francas con una inversión de 3.614 millones de pesos, lo que generará la creación de 1.545 empleos directos. Asimismo, las nuevas empresas generarán divisas por encima de los 20.4 millones de dólares. El embajador de Taiwán en República Dominicana, Valentino Tang, entregó una donación de 222.886 al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, respondiente a la segunda partida de 1.383.772.000 pesos, del total asignado para el proyecto Habilitación de la Industria del Bambú en la República Dominicana, el cual se desarrolla en Bonao, provincia de Monseñor Noel. En otra información, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, aceleró el paso con mensajes hacia la subida de tipos de interés a mediados de marzo, lo que supone que la siguiente ronda de ajuste podría llegar antes de lo esperado. En la actualidad, la tasa de interés se mantiene un 0.50% y 0.75, lo que pudiera variar la reunión del próximo 14 y 15 de marzo. Para finalizar, la Junta de Aviación Civil dio a conocer que durante el año 2016 por los aeropuertos dominicanos arribaron más de 13.132.843 pasajeros, reflecando un aumento de un 6.5% respecto a lo reflecado en el año anterior, de más de los cuales 6.511.022 fueron pasajeros que entraron al país y 6.621.821 fueron salientes. En un informe estadístico sobre el transporte aéreo en República Dominicana en 2016, destaca que por vuelos regulares fueron transportados desde y hacia los aeropuertos dominicanos más de 11 millones de pasajeros, mientras que por vuelos charter el volumen fue de más de un millón de pasajeros, generando con eso un crecimiento entre 4 y 29% respectivamente. Así anda en materia económica. Y eso que no andan nada baratos los vuelos. Estremada Pentecán. Ya lo sabes. Gracias, Ana y Noa. Así concluimos el segmento de las económicas. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. El incremento de accidentes en Monteplata y La Romana preocupa a sus residentes. Espere más detalles en breve.